Vamos a un tema relevante en el marco de esta crisis. El Consejo de Rectores descartó entregar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario a planteles privados que no sean parte del CRUD, tal como lo propuso la Subsecretaría de Educación Superior. Ante la respuesta, las universidades privadas acusan falta de solidaridad. Vamos a conversar de estas diferencias. Estamos para eso junto a Santiago González, rector de la Universidad Central. Muchísimas gracias, rector, por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto saludarla y a los televidentes de 24 Horas. Igualmente. A ver, no mucha gente sabe qué son los excedentes del Fondo Solidario, del Crédito Universitario. A ver si podemos partir conceptualizando aquello y no sé cuántos excedentes efectivamente hay para después entrar ya en esta, no sé si disputa, pero al menos estas diferencias que han planteado las distintas universidades. Bueno, este es un sistema de financiamiento que tienen los estudiantes de las universidades del CRUD desde hace varios años. Es un equivalente al CAE, que se aplica a todo el sistema de educación superior. Este fondo era un fondo que se dedicaba solamente a los estudiantes del CRUD. Este es un fondo que llegó a ser muy importante en una época, pero que después ha venido declinando, ¿no es cierto?, producto del ingreso a la gratuidad. Ya los estudiantes que entraban a gratuidad no necesitaban de este fondo, por lo tanto el fondo fue disminuyendo. Los alumnos que lo obtuvieron en alguna época fueron pagando y esos recursos se fueron acumulando. Entonces, hoy día estamos hablando de una cantidad importante de recursos que está en este fondo. Y las universidades del CRUD han solicitado como fuente de financiamiento que este fondo sea destinado, ¿no es cierto?, al uso de las universidades que en algún minuto entregaron estos recursos a los estudiantes y que los estudiantes los pagaban. Por su parte, el ministerio entendemos que señala que esos fondos no son de las universidades, sino que son del Estado. Por lo tanto, no existe una obligación de que esos fondos sean restituidos a las universidades. Ya, aquí hay un consenso de que con esos fondos se podría ir en ayuda de planteles que estén pasando por una situación complicada, pensando también, Rector, en los coletazos que está teniendo la pandemia, también en este ámbito. La pregunta es, ¿a quién es ayudar? Y ahí se generan también las diferencias, porque lo que entendemos es que desde la Subsecretaría de Educación Superior han dicho que esto podría ser para todos los planteles, sin embargo, desde el CRUD dicen no. Para planteles que estén fuera del CRUD no estamos de acuerdo con que estos fondos vayan en ayuda. Yo creo que esa es la gran pregunta, Carla, porque aquí lo que necesita el Sistema de Educación Superior es una ayuda generalizada para todos los estudiantes. Aquí no podemos hacer diferencias entre los estudiantes que están en el CRUD y los que están en las universidades privadas fuera del CRUD, por una razón muy sencilla. Primero, porque las universidades privadas que están fuera del CRUD tienen más estudiantes que las universidades del CRUD. Y ese es un aspecto muy importante. Y en segundo lugar, porque la mayoría de los estudiantes que necesitan apoyo en este momento del Estado están en las universidades privadas fuera del CRUD, no están en el CRUD. Entonces sería muy inequitativo, ¿no es cierto?, de que el Estado fuera en ayuda a través de estos fondos solamente a los estudiantes que están en las universidades del CRUD y no se apoyara a los que están fuera de las universidades del CRUD. Estamos hablando de más de 700.000 estudiantes en la educación superior hoy día en las universidades y el 50% está en un sector y el otro 50% está en el otro. Sí, lo que pasa es que no sé si es algo necesariamente semántico solamente. A lo mejor es una buena diferenciación porque usted habla de ir en ayuda de los estudiantes y nosotros hasta ahora estamos hablando de a qué planteles ayudar. Creo que ahí hay una diferencia en la conceptualización de la ayuda. ¿Cómo se entregaría esa ayuda? Esa cada plantel y cada plantel vería cómo lo distribuye. Ustedes plantean para que también entren las universidades privadas fuera del CRUD que estas deberían ser ayudas directas a los estudiantes. ¿Cómo se distribuirían esos fondos? Mire, el problema que hay en este momento es que los estudiantes, ¿no es cierto?, producto de la pandemia que estamos viviendo, tienen dificultad para apagar sus aranceles. Los estudiantes, estamos hablando fundamentalmente de los estudiantes que no están en gratuidad, que son los que tienen que pagar y que son una mayoría muy importante. Entonces las universidades tienen que asumir esa disminución de ingresos. Por lo tanto, independiente de cómo se transfieran los recursos al sistema de educación superior, ya sea que se transfieran a las universidades o ya sea que se transfieran a los estudiantes, esos recursos tienen que ir o deberían ir a cubrir las diferencias que existen en este momento producto del no pago de la colegiatura de los estudiantes, producto de la situación que están enfrentando a su familia. El Estado transfiere recursos a la educación superior. Lo ha hecho en los últimos 40 años desde que partió esta ley, pero lamentablemente esos recursos van, en lo que se refiere a las universidades, casi exclusivamente a las universidades del CRUD. Nosotros no nos oponemos a eso. Nosotros creemos que el Estado debe ayudar a las universidades del CRUD, especialmente a las universidades estatales. Pero aquí hay una iniquidad muy grande, porque el Estado no ayuda a las universidades que están fuera del CRUD. Fíjese que yo lo escribí en una columna hace algunos días. O sea, el Estado transfiere anualmente a las universidades directamente, a través de fondos, ¿no es cierto?, aportes directos, más de 550 mil millones de pesos. De esos 550 mil millones de pesos al CRUD va el 96%, y el otro 4% va a 28 universidades privadas. Entonces ahí hay una gran iniquidad. Nosotros no creemos que el CRUD no merezca esos fondos. Yo creo que los merece. Lo que nosotros decimos desde la Universidad Central, por supuesto, es que debería haber más equidad, porque los estudiantes que están en la educación superior son todos chilenos. Aquí no hay una diferencia. Ya, y en este caso, pensando en ese derecho de los estudiantes, ¿quién debería zanjar esta polémica? ¿Quién tiene la propiedad sobre esos fondos y esos excedentes? Porque finalmente hay una propuesta que ha generado divisiones entre ustedes, pero me imagino que hay que llegar a algún punto común. Estamos esperando que haya una negociación entre el CRUD y el resto de las universidades. ¿Va a ser el gobierno el que va a zanjar esto? ¿La propia subsecretaría? ¿Quién lo zanja? A ver, yo creo que aquí no hay diferencia. Yo creo que hay consenso en todas las universidades que hay que apoyar a los estudiantes. Aquí el Estado tiene que definir cómo se apoya, cómo se distribuye y de dónde provienen los recursos. Esa es la obligación del Estado. Nosotros somos la universidad, nuestra obligación es educar a los jóvenes. Y si podemos recibir apoyo, ¿no es cierto?, del Estado para hacerlo en este momento tan importante, yo creo que tiene que haber una propuesta seria. Si eso requiere ley, tiene que pronunciarse, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional. Esto podría incorporarse en la ley de presupuesto o podría ser con recursos del actual presupuesto de la Nación a través del Ministerio de Educación. Independiente de dónde vengan los recursos, independiente de dónde salgan, que todos sabemos que obviamente tienen que salir del presupuesto de la Nación, lo importante es que apoyemos hoy día a los estudiantes. Porque nosotros en la universidad estamos haciendo un gran esfuerzo, un tremendo esfuerzo para darle continuidad a los estudios superiores de nuestros estudiantes. Y ese es un esfuerzo que tiene un límite. Las universidades son instituciones que requieren de recursos para funcionar. Fíjese, Carla, que el principal destino de los recursos que van a las universidades, básicamente producto de los aranceles, van a pagar los profesores. Y los profesores están trabajando hoy día más que nunca. Porque hacer clases vía online, usted lo sabe, es mucho más complejo que hacerlo en una sala de clases. Las universidades tuvieron que transformarse en 30 días de universidades presenciales a universidades online. Eso requirió un esfuerzo, un sacrificio, una constancia tremenda. Por lo tanto, es muy difícil que además se le pida que hagan esfuerzos económicos a los estudiantes y a las universidades. Por lo tanto, aquí tiene que haber una solución. Si no, vamos a enfrentar una crisis muy grave en el sistema de educación superior. Ahora, rector, por ejemplo, ustedes en la universidad, ¿qué tipo de merma económica están teniendo? Son alumnos que en el fondo se acercan a decir, no podemos seguir pagando. Mi familia, no sé, mi papá, mi mamá perdió el trabajo. Yo mismo, porque hay estudiantes además que estudian y que trabajan al mismo tiempo. Perdí mi fuente laboral y no puedo seguir pagando. ¿Cuánto puede ser la merma? Yo no sé si está calculada y me imagino que la situación debe ser disímil entre una y otra universidad, por más que todas hoy día dicen que están teniendo este problema. Mire, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Primero, las universidades que están en gratuidad y las que no están en gratuidad. Ya. Las universidades que están en gratuidad reciben fondos directos del Estado, por lo tanto, no tienen ese problema en el sector de los primeros seis deciles. Sí lo tienen del séptimo decil hacia arriba. Las universidades que no estamos en gratuidad, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, y lo hemos hecho, y producto de que no estamos en gratuidad, hemos levantado planes de becas que son muy, muy importantes para nuestros estudiantes. Pero claro, hay estudiantes, ¿no es cierto?, que normalmente podían pagar su colegiatura. El complemento, que no financia el crédito CAE y que no financia la universidad a través de una beca, podían pagar su colegiatura. Esos estudiantes, una cantidad importante de ellos, que sus padres hoy día no tienen ingresos, están con dificultades para poder hacerlo. La universidad puede hacer una reprogramación, la universidad puede otorgar becas, pero eso tiene un límite, porque usted tiene que seguir haciendo que la universidad funcione. Usted tiene que seguir pagándole a los profesores. Los profesores ahora trabajan más que nunca, todos estamos trabajando más que nunca, porque el compromiso es continuar, ¿no es cierto?, con el programa académico. Entonces, esos estudiantes, ese desfinanciamiento que se produce en las instituciones de educación superior tiene un límite. Entonces, el Estado tiene que buscar una solución, porque hay un gran número de universidades, ¿no es cierto?, que no recibe recursos del Estado, y eso hay que tenerlo claro. Y yo no sé si los parlamentarios lo tendrán claro. Hay más de 25, 28 universidades que no reciben recursos del Estado. Si usted me dice a mí, mire, yo le voy, usted tiene que financiarse con los aranceles de sus estudiantes, pero yo además le voy a complementar con un 40%, con fondos directos a la universidad, para que usted apoya el financiamiento. Claro, yo puedo hacer frente de mejor forma a esa situación, pero en las universidades privadas no tenemos esos recursos. Por lo tanto, necesitamos una solución. Rector, ¿y no puede ser que aquí existe la idea, en esta diferenciación entre lo público y lo privado, de que las universidades privadas sí tienen las espaldas para poder, en el fondo, ajustarse a esta situación y a lo mejor bajar sus márgenes de utilidades, de ganancias, pero hacer frente a esta pandemia con ese gran sacrificio? ¿Eso es un mito, es una realidad? ¿Puede existir esa idea? Eso puede ser cierto, pero eso no es así. Porque primero, las universidades no tienen utilidades, porque son corporaciones educacionales sin fines de lucro, y tienen la obligación de reinvertir. Nosotros en la universidad central no tenemos vinculación con ningún grupo económico, con ningún grupo político, con ningún grupo religioso. Somos una universidad absolutamente independiente, una corporación sin fines de lucro, donde reinvertimos todos los excedentes que tiene la universidad. O sea, las universidades no tienen utilidades, y eso es una realidad. Las universidades ponen a disposición, ¿no es cierto?, de la opinión pública, sus balances todos los años, y si usted los revisa, se va a dar cuenta de que no hay excedentes para que las universidades puedan financiar estos déficits. Lo que tiene que haber acá es una nueva política pública, una política pública que mire el sistema de educación superior de forma integral, como lo hace la ley. Tenemos una ley de educación superior que está funcionando, está operando hace un año y medio. La ley mira el sistema de educación superior de forma integral, y los recursos y las políticas públicas tienen que orientarse desde ese punto de vista. Las universidades privadas hacen un aporte importante a la función pública. Nosotros también, ¿no es cierto?, entregamos bienes públicos. Tenemos una tradición de más corto plazo, tenemos entre 38 y 40 años de existencia, no tenemos 100, 150 años con la otra universidad, pero también cumplimos una función pública. Y fíjese que la función pública más importante que cumplimos, y que esto hay que relevarlo, es que nosotros educamos a los jóvenes de menos recursos del país, a los más necesitados. Y esos son los jóvenes que necesitan educación, esos son los jóvenes que no pueden pagar, y esos son los que están más afectados en el día de hoy. Bien, pues, rector, nos vamos a quedar pendientes a esta discusión y a qué tipo de ayudas llegue a cada uno de los planteles y, por supuesto, a esas familias que, obviamente, están angustiados por no poder pagar. Rector Santiago González, de la Universidad Central, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que lo vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.